Buenos días a todos ustedes. Con un agradecimiento especial de nuevo a la Universidad de Boulder, la Universidad de Colorado en Boulder, a su decano James Amaya, por la invitación que nos hace a tener este periodo de sesiones acá. Les damos una bienvenida muy cordial a los miembros de la sociedad civil y al ilustre Estado de Honduras por asistir a esta audiencia que ha sido solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, por la Asociación para una Nueva Vida Mejor de Personas Viviendo en VIH, por otras organizaciones, son bastante las que hicieron la solicitud correspondiente para que tratemos en lo posible de auscultar al máximo lo que está ocurriendo en la actualidad. En Honduras, tengo la fortuna de estar acompañado aquí con el, y qué pena empezar por el varón, pero él es el relator especial de parte en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el país, para Honduras, y también la comisionada Flavia Pío de San, profesora muy ilustre, y que además de eso es la relatora especial para los derechos de la comunidad LGBTI, de la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y de la secretaria de Junta, María Claudia Pulido, que nos acompaña. De manera que ya ustedes conocen las reglas, les damos la bienvenida muy cordial, y vamos a conceder el uso de la palabra inicialmente a la sociedad civil, que ha sido la peticionaria, hasta por 15 minutos. Posteriormente el Estado por 15 minutos, luego la comisión también tendrá un tiempo de 15 minutos, y posteriormente daremos 7 minutos a cada uno, 5 minutos, a cada uno para hacer las conclusiones finales. Entonces, en este momento le damos el uso de la palabra a la sociedad civil peticionaria, hasta por 20 minutos le rogamos el favor que nos vayan diciendo quién va a intervenir, nos va diciendo el nombre y luego sí empieza la intervención. ¿Correcto? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todas las personas presentes en esta importante audiencia que se celebra el día de hoy. Agradecemos a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos este espacio tan importante para hablar sobre la situación de derechos humanos de las víctimas del desplazamiento interno forzado en Honduras. Al mismo tiempo saludamos a los agentes del Estado que amablemente nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Miroslava Serpas, soy la coordinadora del área de movilidad humana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. Nuestra organización ostenta la Secretaría Ejecutiva de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Desplazadas en Honduras. Informamos a esta comisión que distribuiremos el tiempo de la siguiente forma. En primer momento escucharemos a mi compañera Gabriela Bedondo, quien representa el colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, quien hará una breve descripción de la situación de derechos humanos de las personas desplazadas en Honduras. Mi persona abordará la respuesta estatal del Estado frente al fenómeno del desplazamiento interno. Mi colega Brenda Mejía hablará un poco sobre las conclusiones que presentaremos ante esta comisión. Ella representa al Eric SJ y finalmente, pero siendo la parte más importante de nuestro aporte y nuestra comparecencia ante esta comisión, tenemos a nuestro compatriota, hermano José Cortés, quien es víctima de desplazamiento interno forzado en Honduras y quien representará el rostro de las miles de personas hondureñas que son víctimas de este jamen en nuestro país y que en muchos de los casos se ven obligados a abandonarlo. Nuestra red es conformada por la Asociación Calidad de Vida, Asociación Superación y Paz, ASOPAS, Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras, APUVIME, Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Casa Alianza Honduras, Centro de Acción Social Menonita, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y Sus Familiares, CPTRT, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, Colectiva Lésbica ANAT, Colectivo Unidad Color Rosa, Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús, Eric SJ, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMI, Grupo Mentes Positivas y Pastoral de Movilidad Humana. Nuestro objetivo en esta audiencia es informar a la Comisión sobre la grave situación de violación de derechos humanos de las personas que se encuentran desplazadas internamente en nuestro país. Finalmente, haremos entrega de un informe contextual de toda la situación que está pasando en el país. El informe es un informe de 50 páginas donde añadimos cada uno relatos de casos especializados dependiendo la causal del desplazamiento. Es un informe que esperamos que sea de mucha utilidad para este espacio. En ese sentido, cedo la palabra a mi compañera Gabriela Redondo. Buenos días. Buenos días, comisionado y comisionada, gobierno y sociedad civil. Soy Gabriela Redondo, del Colectivo Unidad Color Rosa, directora de una organización de mujeres trans en San Pedro Sula. Les traigo un poco sobre lo que es el desplazamiento forzado en Honduras. La preocupación continua e incrementa del crimen de desplazamiento interno forzado guarda relación con el incremento de la presencia del crimen organizado en el país, que en su dinámica muestra a grupos territoriales que juzgan un rol importante en el incremento de la violación y la debilidad institucional para responder a este fenómeno. La revolución sustantial de este fenómeno social está vinculada a las deportaciones masivas de personas hondureñas desde Estados Unidos a partir del año 2000. Pues algunas personas migrantes hondureñas fueron deportadas, se habían asociado en pandillas y diversos lugares en Estados Unidos. Al regresar a Honduras se asociaron a pandillas locales producidas el modelo estadounidense. En un inicio estos grupos tenían características de subculturas que se asociaban con fines pocos utilitarios. Sin embargo, el retorno de personas desde Estados Unidos a un país que no cuenta con oportunidades seguras para que estas personas puedan reintegrarse a la sociedad y sentirse útil proporciona la evolución de estos grupos que se convierten en grupos territoriales en la región alimentados con los nuevos capitales ilícitos generados por el tráfico de drogas y la diversificación del actuar criminal, extorsión, secuestros, etc. Han complejizado la situación de violencia a causa entre otros fenómenos del desplazamiento interno forzado. El análisis de la red apunta que el desplazamiento interno forzado también depende de la voluntad política del Estado de comprometerse a una política de seguridad integral capaz de garantizar a la población la libertad frente a los miedos de ser víctimas del crimen sin necesidad de las instalaciones de más dispositivos de seguridad basados en el armamentismo de la vigilancia, pues esta estrategia alimenta la distribución de portación ilegal de armas que terminan siendo utilizadas como medios para conseguir objetivos ilícitos incluyendo hechos ilícitos e imputables al Estado como a la ejecución extrajudicial y la vigencia dirigida a opositores del gobierno. Nuestra análisis coincide con las cifras reportadas por el Instituto Universidad de Democracia, Paz y Seguridad donde se observa que las armas de fuego igual que en años anteriores continúan en 2017 como el principal instrumento para cometer los homicidios al sumar 74.4% que es un 2.720 en total. Estos hechos guardan relacionados a la fecha de voluntad política del Estado de Honduras en adoptar medidas legislativas para hacer un medio control de las armas de juego. Los tres fenómenos desplazamiento formado interno, migración externa en búsqueda de protección internacional y la deportación planteada, un panorama difícil para las personas y hogares afectados por la violencia criminal en Honduras. De ahí la necesidad de conocer más sobre el fenómeno, sus consecuencias, la población afectada, su vulnerabilidad y potenciabilidad, así como la estrategia de control territorial social impuesta por los actores y la capacidad institucional de gobierno para dar respuesta a la situación. La red resalta que el desplazamiento interno forzado por violencia se malinterpreta que la causa es únicamente atribuible a la violencia generada por terceros, omitiendo la violencia que ema del Estado. Este tipo de amenazas son generalmente silenciosas y en consecuencia un tipo de desplazamiento difícil de documentar, pues son pocas las víctimas que se atreven a denunciar por la falta de confianza en el sistema de justicia. Hondureños de la red ha señalado que Honduras se expresa a otra causa de desplazamiento interno forzado en que afecta al grupo particularmente colocado en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la comunidad LGBT. Mujeres, comunidad indígena, campesinos, niños y niñas, adolescentes, entre otras, estas no necesariamente tienen relación con el crimen común u organizado. La red identificado causa más profundas que sean basa fundamental en el patrono cultural y en las cuales el Estado de Honduras no ha mostrado esfuerzo para remover dichas prácticas que proceden consecuencias graves en la vida de las personas. Estas prácticas varían y guardan relación en la discriminación basada en género, raza, opinión, política, sexo, identidad de género, violencia en el seno de la familia y por el desarrollo de proyectos extractivos turísticos e hidroeléctricos. Para el caso de desplazamiento interno forzado del pueblo indígena, negros, campesinos, se generan otras causas de desplazamiento interno forzado que afectan en particular a comunidades indígenas y afrodescendientes, negras y campesinas en las instalaciones de la industria turística extractiva, enérgica y de transformación. Esta causa es ampliamente conocida por esta comisión mediante el caso Comunidad Garífona de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte o Corte CID, identifica violaciones a la propiedad comunal del pueblo garífona quienes progresiva fueron desplazados causa de ocupación de las tierras por parte de tercero y tolerancia y adquisición del Estado que buscan instalar una expresión de la industria hotelera. En el caso de desplazamiento interno forzado por destrés naturales en Honduras por su ubicación geográfica, presenta elevados niveles de riesgo de desastres naturales anuados a ellos. El Estado ha adoptado medidas de asegurar a la población el goce de sus derechos más fundamentales agrados a la situación de este fenómeno sobre el desplazamiento interno forzado por discriminación o por opinión política a partir del golpe de Estado del 2009, el fenómeno polarización de sociedad hondureña de inicio conflictos sociales que se van intensificando posteriormente en espacio de las comisiones electorales. En el año electoral 2007, la opinión y la participación política de la juventud toma mayor protagonismo fundamentando movimientos estudiantiles que ejercen derecho a participar en manifestaciones públicas de sus espacios de estudio a medida de que iban creciendo en números también creían en la amenaza de sus vidas integrales. Actualmente ascienden a más de 30 estudiantes universitarios criminalizados y con procesos administrativos desde audiencias de descargo hasta expulsiones por cinco años de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAS. La red ha manifestado que en el caso de las y los estudiantes de Honduras, además de violar el derecho de la libertad de opinión y expresiones, esto genera una cadena de violencia de derechos debido a carácteres independientes como tales como derechos integrales, físicos, psíquicos y morales de la educación y el trabajo del derecho por ser desplazamiento. Toda la anterior comisión tendrá documentos físicos y analiza la violencia de los derechos humanos hoy expresos. Posteriormente el señor José Cortés dará su testimonio. Pero en el mismo paso yo le quería comentar también que la parte que nos falta como mujeres trans es la falta de medicamentos y que por eso también no queremos que nuestra población de la comunidad trans-LGTB tengan esta parte del desplazamiento forzado por no tener una ley de identidad de género en Honduras que nos surge también para tener esta parte digna de nuestras leyes para ser reconocidas en todas las partes del Estado en Honduras. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días, mi nombre es Brenda Mejía de LERIC y RJM. Yo con todo lo anterior voy a dar algunas conclusiones. Primero que los hechos de violencia que causan desplazamiento interno forzado tienen un vínculo directo con la criminalidad común y organizado con la quicencia u omisión del Estado. Dos, existe un sinnúmero de casos que evidencian la colusión de agentes estatales con maras pandillas y crimen organizado que amenazan, persiguen, extorsionan y asesinan víctimas a víctimas de este fenómeno. Tres, existen avances en las investigaciones estadísticas de personas desplazadas, perfiles y lugares expulsores de personas, sin embargo son desactualizados y no son a nivel nacional. El Estado tiene la obligación de caracterizar, sistematizar y monitorear la situación, no sólo cuantitativamente sino también sus necesidades humanitarias y de protección. Cuatro, debido a que el Estado de Honduras no adopta medidas legislativas para control de las armas de fuego, el desplazamiento interno por violencia sigue en ascenso y no se ha tomado ninguna medida sustancial y efectiva que apunten a la erradicación de la problemática que causa la migración, tales como la desigualdad, la pobreza y la violencia. Voy a ceder la palabra a José Cortés, quien es víctima de desplazamiento. Bien, antes de que continúe nuestro compañero José Cortés, quisiéramos hablar sobre la respuesta del Estado ante la situación del desplazamiento interno. En primer lugar, tenemos que hablar de que a pesar de que hay iniciativas, desafíos y deficiencias para la protección integral de las víctimas del desplazamiento forzado, esta red también ha identificado algunas prácticas que comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras. En ese sentido, hablamos de prácticas que violan obligaciones convencionales que tiene el Estado de Honduras. La Convención impone dos tipos de obligaciones, el Estado al Estado de Honduras, negativas y positivas. Las primeras son el deber de abstenerse de cometer acciones que interfieran en la libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. La segunda impone a los Estados, parte de la Convención, una conducta gubernamental y un orden normativo que haga posible la eficaz garantía del libre pleno ejercicio de derechos humanos. La interpretación evolutiva de estas obligaciones convencionales nos ha permitido identificar otras obligaciones que se derivan de las tres principales obligaciones, basadas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención, que son propicias para el presente análisis. Por ejemplo, en el caso Manfredo Velázquez versus el Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente señala la obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos, cuyo abadio abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven salvaguardar los derechos humanos. Frente a esto entonces encontramos dos momentos de violaciones de derechos humanos, por presencia y por ausencia del Estado. Por presencia del Estado es el desplazamiento en todo aquel que participan los funcionarios y funcionarias públicas en representación del Estado. Entenderemos por esto que el desplazamiento que es provocado por la implantación de industrias extractivas, turísticas, energéticas y de transformación. También aquel desplazamiento que es provocado por la persecución política de entes del Estado y todo aquel otro desplazamiento en que haya participación de entes del Estado. Por la ausencia del Estado haremos referencia estricta a la responsabilidad que emana al Estado el poder implementar medidas para investigar los hechos delictivos que generen el desplazamiento interno. Todo lo anterior en cumplimiento a las obligaciones convencionales de proteger, garantizar y promover derechos humanos. Actualmente esta red observa con mucha preocupación que esta comisión continúe congratulando al Estado de Honduras por las obligaciones, perdón, por los avances que han tenido gobiernos anteriores. Esta red reconoce que los avances no son de gobierno sino de Estado, pero mientras nosotros continuemos permitiendo que la comisión agradezca al Estado de Honduras por avances de gobiernos anteriores, este Estado no se verá compelido a garantizar los derechos humanos que le competen durante su mandato. Muchas gracias. Hoy sí seguimos la palabra. Muchas gracias. Hace minuto y medio terminaron los 15 minutos de ustedes. Lo sentimos. Sí, qué pena. Entonces el ilustre Estado de Honduras tiene a través de su representación pues 16 minutos para que traten en lo posible de dar la información correspondiente a ustedes y les había trasladado de todas maneras la solicitud para que nos expliquen. Bienvenidos. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de las Personas Desplazadas, audiencia que nos acompaña. El Estado de Honduras comparece a este 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una muestra de su compromiso de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, de rendición de cuentas y de transparencia ante los organismos internacionales en esta materia. A esta audiencia me acompaña una delegación interinstitucional cuya composición fue previamente informada a la CID. Agradecemos a la Comisión por la reciente visita in loco a Honduras en la cual se sostuvo un diálogo franco y abierto para el fortalecimiento de los lazos de cooperación y contribución de manera conjunta a mejorar la situación de los derechos humanos de la población hondureña. Reiteramos el compromiso manifestado durante la visita para implementar las recomendaciones preliminares recibidas, las cuales constituyen una guía orientadora para el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Para este tema, en particular, la posición del Estado de Honduras ha sido delegada para su exposición en la subsecretaria de Protección de Derechos Humanos, la abogada Marcela Castañeda, a quien cedo el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para la Protección de las Personas Desplazadas que han solicitado esta audiencia. Así también, muy buenos días al público que nos acompaña. La audiencia a la que se nos ha convocado lleva por título Derechos de las Personas en Situación de Desplazamiento Forzado en Honduras, por lo que me referiré específicamente al fenómeno del desplazamiento forzado interno en Honduras, haciendo diferencia entre este y la figura de asilo y refugio, entendiendo que si bien son fenómenos en ocasiones relacionados, no podemos hablar indistintamente de ellos. Realizada la anterior aclaración, podemos comenzar manifestando que la protección de derechos humanos de las personas desplazadas internamente es un eje fundamental en materia de derechos humanos que el Estado de Honduras ha venido impulsando desde el año 2013. ¿Cuándo se realizó el reconocimiento oficial del fenómeno, siendo Honduras el único país de la región centroamericana que ha realizado dicho reconocimiento? La respuesta a este tema comenzó precisamente en ese momento, con la creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia, un espacio de deliberación, trabajo y consenso para impulsar la respuesta nacional. Desde entonces, el Estado ha avanzado en la construcción de los pilares legales e institucionales, particularmente a partir de las recomendaciones internacionales emitidas en el informe de relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internamente tras su visita a Honduras en 2015, así como en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este mismo año. Así también, los esfuerzos se realizan en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos en la Declaración de Acción de San José de 2016 y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones de 2017. Si bien el reconocimiento oficial es un logro que marca el punto de partida de la respuesta estatal, cinco años después el país ha avanzado en áreas como ser marcos legales e institucionales, información estratégica, medidas para la atención y protección, coordinación con gobiernos locales, soluciones duraderas, protección de tierra y vivienda, fortalecimiento de capacidades institucionales, entre otras. En cuanto al desarrollo conceptual de este tema, la Comisión Interinstitucional identificó la necesidad de contar con un concepto de desplazamiento forzado aplicable al contexto hondureño. Es así como en junio de 2016 se aprobó un concepto propio a partir del análisis de la Declaración de Cartagena de 1984 y los principios rectores de desplazamiento interno en el contexto nacional. En este sentido, se adoptó la siguiente definición. Se considerará desplazamiento interno y tendrá esta calidad toda persona, grupa de personas que se han visto forzadas o obligadas a movilizarse, escapar o huir de su domicilio, residencia o lugar donde realiza sus actividades habituales y que no han cruzado los límites territoriales del Estado porque su vida, su integridad física, su seguridad, libertad personal y sus bienes han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazados como resultado o para evitar los efectos de la violencia, inseguridad, criminalidad y otras violaciones a los derechos humanos. No se incluyó el desplazamiento por desastres naturales puesto que ya existe institucionalidad y capacidad fortalecidas a través de la respuesta de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y el ente responsable que atiende el tema, que es el Comité Permanente de Contingencias. Así también se estableció la necesidad de un marco legal específico que clarifique los roles y competencias para garantizar la protección de las personas y comunidades afectadas. Es por ello que la Comisión Interinstitucional impulsó la elaboración del proyecto de ley para la prevención y atención de la protección de las personas desplazadas forzadamente. El proceso incluyó la participación de 26 instituciones, entre ellas organizaciones de sociedad civil, así como de varios cooperantes que abordan temas de derechos humanos y humanitarios en el país. Además se contó con el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, está trabajando en la elaboración del estudio de impacto fiscal e identificación de los recursos públicos adecuados y suficientes para que la ley pueda ser materializada. Además, se está desarrollando un proceso de consultas con población desplazada y socializaciones con instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, las cuales contribuirán a enriquecer el proyecto. Otro avance importante ha sido la inclusión de la figura del desplazamiento interno en el nuevo Código Penal, el cual entrará en vigencia a inicios del año 2019. En este nuevo Código se encuentra regulado en el título de delitos contra la vida, capítulo delitos contra la libertad de determinación, el artículo 248, que se refiere al desplazamiento forzado, en el que se establece una pena de seis a nueve años de privación de libertad sin perjuicio que ocurran otros delitos. Es importante mencionar que si bien la ley todavía no se encuentra vigente, se han realizado importantes esfuerzos por institucionalizar las medidas de respuesta. Destaca acá la creación de la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, la misma que está creada dentro de la estructura orgánica de la nueva Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, la que comenzó a trabajar, pues, que se abrió precisamente en este año. Esta se constituye a partir de los procesos de incidencia de la Comisión Institucional y en seguimiento a la recomendación del relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internamente. En relación a instalar un punto focal institucional de carácter operativo para facilitar la articulación e implementación de la respuesta estatal a las necesidades de asistencia y protección de las personas desplazadas internamente. Por primera vez en el país se cuenta con una oficina estatal instalada y con personal asignado de forma permanente para atender el tema de desplazamiento forzado. Cabe resaltar que la dirección no es sólo la primera instancia de su tipo en el país, sino que también a nivel de la región centroamericana. Por otro lado, para lograr una respuesta efectiva, es preciso entender las tendencias y dinámicas del desplazamiento forzado en el país, así como contar con información estratégica actualizada que informe los procesos de construcción de políticas, por lo que en noviembre del 2015 la Comisión Interinstitucional publicó el estudio de caracterización del desplazamiento interno en Honduras, el cual identificó que en Honduras existían, según este estudio, por lo menos 174 mil personas que se desplazaron forzadamente en 20 municipios urbanos entre 2004 y 2014. El hecho de contar con información sobre los perfiles y magnitud del desplazamiento ha contribuido al diseño de políticas y herramientas de respuesta al desplazamiento interno, como ser el manual para la implementación del mecanismo de asistencia humanitaria de emergencia, el proyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas forzadamente, así como planes municipales de respuesta al desplazamiento interno. No obstante este desarrollo normativo, también se han encontrado vacíos de información respecto al impacto de la población desplazada, población en riesgo de desplazamiento y las comunidades afectadas, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. En razón de lo anterior, el gobierno de Honduras vio la necesidad de actualizar la información disponible con el fin de contar con insumos para el enriquecimiento de procesos claves. Actualmente la Secretaría de Derechos Humanos está cofinanciando, junto con el ACNUR y el Joint IDP Profiling Service, JIP, un segundo estudio de caracterización sobre el desplazamiento interno. Con este estudio será posible actualizar y profundizar la evidencia sobre la magnitud y el impacto del desplazamiento interno de familias y comunidades urbanas y rurales a nivel nacional de 2004 hasta la fecha. Se espera que este estudio ya pueda ser publicado a finales de este año 2018. De forma paralela, la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco de la Comisión Interinstitucional, está desarrollando un proceso de formulación de un protocolo de atención diferenciada con enfoque psicosocial, que permitirá identificar criterios operativos y principios de acción para atender y proteger a las mujeres, niñas, comunidades LGTBI, pueblos indígenas, afro-hondureños y a la niñez en función de sus características específicas. En este mismo sentido debemos señalar que si bien los ejercicios de caracterización proveen información valiosa sobre la situación del desplazamiento en el país, se requiere contar con información actualizada de forma periódica. Para lograrlo el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se encuentra diseñando un módulo especializado en desplazamiento forzado, a ser incluido en la plataforma del Centro Nacional de Información del Sector Social, CENIS. Con esto, será posible identificar a personas con necesidades de protección que han sido registradas como beneficiaria de los programas sociales estatales, así como facilitar el acceso de personas que se identifiquen por otros medios a la oferta social disponible. Por otro lado, la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia incluyó en su plan operativo anual para el 2009 el diseño metodológico y el ejercicio de pilotaje de un sistema de registro único de personas desplazadas internamente. Actualmente está por firmarse un convenio marco de cooperación interinstitucional para la atención y protección de personas desplazadas, en donde 15 instituciones públicas asumirán compromisos en este tema. Otro paso más en la institucionalización de las medidas ha sido el proceso de coordinación con los gobiernos locales, iniciado en 2016. La Comisión Interinstitucional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, inició con un ejercicio de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades institucionales de tres municipalidades priorizadas, Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso. Como resultado, se aprobaron planes municipales de respuesta al desplazamiento interno en San Pedro Sula y El Progreso. Para dar seguimiento a su implementación, se conformó un comité municipal de respuesta al desplazamiento interno en San Pedro Sula y se amplió el mandato de una oficina municipal ya existente en El Progreso, logrando así la instalación de la unidad municipal de apoyo al migrante retornado y al desplazado por violencia, la primera oficina municipal especializada en el desplazamiento en el país. Estos planes buscan fortalecer las capacidades municipales en áreas de prevención, asistencia humanitaria y protección con miras a la construcción de políticas municipales de respuesta al desplazamiento interno. En materia de protección de tierras y viviendas, el Consejo Nacional Agrario, el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad y el Instituto de Conservación Forestal, así como la Asociación de Municipios de Honduras, conformaron un grupo de trabajo cuyo objetivo es profundizar el conocimiento sobre la protección de tierras y viviendas en contextos de desplazamiento forzado interno en el país. Este busca asentar la base del diseño para registrar bienes abandonados e identificar mecanismos para la protección jurídica de los mismos. El desplazamiento forzado es una situación que vulnera múltiples derechos humanos y que por lo tanto requiere de la adopción de medidas conducentes a soluciones duraderas, que prioricen y faciliten a las personas desplazadas el acceso y restitución de los derechos y que les permitan acceder a servicios sociales para reconstruir sus proyectos de vida. Cada proceso requiere de esfuerzos conjuntos entre las instituciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos para la edificación de una estructura nacional de respuesta congruente con las necesidades y el contexto hondureño. Consecuentemente, una respuesta articulada permitirá responder de forma más adecuada y proteger a las personas desplazadas, teniendo como meta la restitución de los derechos y la promoción de soluciones duraderas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Estado por cumplimiento bastante, bastante estricto del tiempo que tenían originalmente. Bien, vamos a utilizar los minutos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues yo tengo la doble condición en este momento de ser presidente de mesa, pero también de ser el relator a cargo del tema. Relator a cargo del tema, como que la relatoría de los derechos de los migrantes y dentro de ellos, por supuesto, que estará el tema del desplazamiento forzado interno, del desplazamiento forzado internacional y de asilo, etc. Está a nuestro cargo. Lo primero que tendría que decir es que, o anunciar, que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado y publicado ya el informe sobre desplazamiento interno en los países del Triángulo Norte. Este informe ya está disponible a disposición de ustedes, lo pueden consultar en la página, pueden picar perfectamente y creo que ahí ya hay un diagnóstico bastante cercano y actualizado de lo que está en este momento el estado en el que se encuentra esta situación. Y yo creo que esto ayuda muchísimo a definir cuál es la responsabilidad que le asiste a cada uno de los países del Triángulo Norte y, consecuencialmente, cuál es el aporte que nosotros podemos hacer a efecto de que vayan ejecutando las políticas públicas necesarias para la protección a esta población desplazada internamente. Yo quisiera, como pedirle ahora al estado, cuando llegue el tiempo de los cinco minutos finales, que nos dijeran, aparte del informe que acabamos de escuchar, que nos dijeran cuáles son los recursos económicos que se han asegurados a nivel nacional y a nivel regional para responder las necesidades de asistencia y de protección a estas comunidades, que nos digan con claridad, con creación, cuáles son los recursos que se han asignado. Y, en segundo lugar, quisiera que nos dijeran qué medidas se han adoptado para efecto de garantizar el goce efectivo de derechos de grupos distintos dentro del grupo de los desplazados. Hay algo que se llaman los enfoques diferenciales y enfoques diferenciales se entiende que no podemos darle el mismo tratamiento a quienes son indígenas que a quienes son niñas y niños, que es muy distinto tratarlos a estos que tratar a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los adolescentes, etc. La gran muestra de esto siempre la dio una sentencia emblemática y los autos de ejecución estructural de la Corte Constitucional de Colombia, que fue la que nos ayudó justamente a definir las razones por las cuales cada Estado tiene que diferenciar con claridad las medidas de protección específicas que atiendan a los requerimientos particulares de cada uno de los grupos de población vulnerable que, en general, integran el grupo de población desplazada internamente. Bueno, celebro que ya esto en el Código Penal Interno de Honduras se haya elevado al rango, digo, el tema del desplazamiento provocar actitudes, conductas que produzcan o que generen el desplazamiento forzado interno que sean tipos penales, pero yo creo que esto se quedaría corto porque sería tanto como hacer un catálogo de derechos pero no sabrá ante quién reclamar. Nosotros necesitamos también otras medidas, otras medidas que permitan que haya verdaderos organismos del Estado con capacidad para investigar estos hechos y, consecuencialmente, que o la Fiscalía o la Procuraduría, quien esté a cargo de las investigaciones penales, tenga departamentos también especializados en el tratamiento de esta investigación por desplazamiento forzado interno. Sí, entonces dejaría esas tres inquietudes para que, por favor, no las contesten ahora y le doy el uso de la palabra inicialmente al señor relator de país de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el profesor Joel Hernández. Gracias, gracias, presidente. Empiezo por congratularnos todos por la petición de la sociedad civil de tener esta audiencia y también por tener aquí la representación del Estado al más alto nivel, encabezada por la doctora Cardona Padilla, procuradora general de la República. Y creo que hay una razón muy especial para celebrar esta audiencia. Esta es la primera audiencia que tenemos después de haber realizado nuestra visita in loco finales de julio, principios de agosto de este año. En nuestro informe, que ustedes lo conocen bien, hay un capítulo destinado, dedicado principalmente a personas que se encuentran en situación de desplazamiento interno. Entonces, la audiencia nos va a permitir dar continuidad a este informe, a los resultados de nuestra visita. En este punto, yo quiero expresar nuestro reconocimiento a la Procuraduría General por lo que mencionó al inicio de su presentación en torno a la voluntad del Estado hondureño de dar atención a las 25 recomendaciones que formulamos al informe. Esta es una afirmación, señora procuradora, que guardamos con nuestro más alto reconocimiento, porque precisamente cuando hacemos la visita in loco y cuando hacemos un informe, lo que queremos es precisamente coadyuvar a los estados a superar sus retos de derechos humanos. Y esto lo podemos hacer con la voluntad de cooperación del Estado, pero también muy importante con la presencia permanente de la sociedad civil, que nos está recordando permanentemente nuestro mandato. Así que me parece que la audiencia en sí misma ha valido la pena, precisamente por lo que acabamos de escuchar. Lo que también hemos escuchado confirma ya la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno. Como aquí lo ha dicho la subsecretaria y como lo avalan los testimonios que hemos escuchado de la sociedad civil, es un fenómeno muy complejo en donde se comprometen diversos tipos de normatividad de derechos humanos. De hecho, lo que sucede en esta figura es que hay causas subyacentes que dan origen al desplazamiento interno y luego viene el fenómeno mismo del desplazamiento interno. Y la única manera que se puede atender el fenómeno es de manera integral. En nuestro informe precisamente destacábamos, destacamos las cuatro aspectos fundamentales que deben de ser atendidos. Uno, prevenir el desplazamiento. Dos, proteger y brindar asistencia a las personas desplazadas. Tres, prestar y facilitar la asistencia humanitaria. Y cuatro, facilitar el retorno y la reintegración de las personas que fueron desplazadas internas. Hacemos votos porque esta integralidad de la atención al desplazado interno forme parte de las políticas del Estado hondureño, pero más importante de lo que entendemos, está en elaboración una ley de desplazamiento interno en el Estado hondureño que está siendo examinada. En ese sentido, yo quisiera en la siguiente ronda escuchar dos cosas de las partes aquí convocadas. La primera, escuchar el testimonio de la víctima. Los invito a que en el tiempo que se ha asignado para ustedes, escuchar el testimonio de la víctima. Es muy importante escucharte, hermano, y poder escuchar de viva voz cuál es la situación que te está afectando. Y segundo, a mí me gustaría también muchísimo escuchar del Estado cómo va avanzando la preparación de un anteproyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas. Este es un instrumento fundamental que entendemos está siendo preparado por el Estado hondureño. Gracias, presidente. Gracias a usted, comisionado. Bueno, sabemos muy bien que dentro de los grupos más vulnerables que existen en la humanidad son las de los desplazados en general, pero dentro de los desplazados también hay grupos supremamente vulnerables. Dentro de esa altísima vulnerabilidad está la comunidad LGBTI, porque no solamente son discriminados por su condición, son expulsados después de haber sido vejados permanentemente, sino que además de eso van a ser sometidos todavía a más vejámenes cuando están tratando de pasar de un lugar a otro. Por esa circunstancia es importante que escuchemos también a la relatora de los derechos de esta comunidad, doctora Flavia Pío de San, que le concedo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más saludando la sociedad civil, su representación, el Estado también. Y yo tengo en este punto una pregunta al Estado. Estuvimos en el fin de julio hasta el 3 de agosto en Honduras en la visita al país, con nuestro relator país. Tuvemos también diálogos con la Corte Suprema, entre otros representantes institucionales y de la sociedad civil. Y una preocupación desde la perspectiva de la relatoría de las personas LGBTI, se queda en cuáles son las medidas adotadas por el Estado, no que se refiere a la protección al derecho a la identidad de género, no que se refiere a protección al matrimonio igualitario, teniendo en cuenta la opinión consultiva de la Corte número 24. Entonces, vuelvo aquí al destaque de nuestro presidente, que hay grupos en situaciones de vulnerabilidad y, sobre todo, este demanda con urgencia respuestas igualitarias de combate a la discriminación y derechos esenciales. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, le uso la palabra para la relatora Redesca de la Comisión. Sí, gracias brevemente para agradecer la oportunidad de estar en esta audiencia, que es muy especial también por la reciente visita que la Comisión realizó a Honduras y en la cual tuve la oportunidad de acompañar y constatar, y así queda reflejado por la Comisión en las consideraciones, en las conclusiones preliminares, las problemáticas que vive Honduras, que enfrenta en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y está, como bien lo dijo la subsecretaria, y quedó muy claro en su exposición, la exposición de los solicitantes totalmente imbrincados los derechos sociales en la situación del desplazamiento interno, tanto en las causas como en las consecuencias. Y a mí me gustaría escuchar más en relación con las causas. Además, se habla de la causa basada en las violencias, el informe del relator de Naciones Unidas así lo expresó también, y a mí me interesa escuchar más sobre las causas basadas en desastres naturales que se mencionaron y también en las industrias de carácter estativo, turístico y otras que se mencionaron por la sociedad civil, que tiene gran importancia también para el informe en curso de esta relatoría sobre empresas y derechos humanos, identificar el contexto regional y en este caso de Honduras y cuáles son las principales consecuencias en materia de derechos sociales que se está identificando. Seguramente el testimonio de quien está en esa situación ahora mismo nos va a dar mucha luz al respecto porque también desde el mandato lo que identificamos junto con los relatores y relatoras temáticos y de país en este triste fenómeno es que se está desplazando la pobreza y obviamente es muy necesario también tomar esa perspectiva en cuenta. Muchas gracias. Muy bien. La Comisión ha utilizado sus 15 minutos, 16 minutos también. De manera que a continuación le vamos a dar 6 minutos a cada una de las partes para que tratemos de dar respuesta a lo que ustedes han escuchado, las percepciones que nosotros tenemos y las preguntas que hemos formulado. Entonces la sociedad civil le ruego el favor que manejen impecablemente su tiempo, tienen 6 minutos. Muchas gracias, señores relatores. Yo quisiera decir que en el 2013 se reconoce el desplazamiento interno forzado, en el 2014 se instala la Comisión de Desplazamiento, en el 2015 se publica un informe de caracterización que no fue impulsado por el gobierno, no hay que mentir, fue impulsado por el ACNUR, por GYPS y por el ERIC, por la cooperación internacional y por la sociedad civil. Yo quisiera que habláramos del proyecto de ley con franqueza y con seriedad. El anteproyecto de ley fue presentado por el diputado Tomás Zambrano y fue un anteproyecto de ley que fue construido de manera unilateral, sin conocer la información de las partes. Y le recuerdo al Estado que hasta el momento somos la sociedad civil quienes seguimos asistiendo jurídica y humanitariamente a las víctimas del desplazamiento interno. Yo he escuchado que hay todo un contingente para la tensión del desplazamiento por desastres naturales. Yo quisiera preguntarle al Estado qué ha hecho por el caso de la comunidad Las Babas en Omoa, donde hay 84 familias desplazadas internamente por un desastre natural que se encuentran todas recluidas prácticamente en una escuela cercana a la comunidad donde todos sus derechos se mantienen en constante violación. También quisiera decir que probablemente el anteproyecto de ley del cual estamos hablando, como lo elaboró el diputado Tomás Zambrano unilateralmente, sin conocer las partes de sociedad civil que somos quienes atendemos las víctimas, probablemente sigue atendiendo solo el desplazamiento por violencia, que es el único que quiere reconocer el Estado de Honduras. Les recuerdo también que la Secretaría de Derechos Humanos existió y fue el gobierno de Juan Orlando Hernández quien decidió ceabarla. Y fue por presiones internacionales hasta el año pasado que se empezó a hablar nuevamente de la Secretaría de Derechos Humanos. Por tanto, consideramos que realmente no hay una verdadera preocupación del Estado de Honduras por el tema de derechos humanos. Consecuencias del desplazamiento interno forzado, la muerte. Miles de hondureños mueren a diario. Mientras nosotros estamos aquí platicando, muchos de mis compatriotas están dejando la vida en nuestro país. Segunda consecuencia, el desabaigo. Lo perdemos todo. Nuestros derechos, nuestra dignidad como seres humanos. Otra de las consecuencias, la expulsión de nuestro país. Al no encontrar protección por el Estado de Honduras, tenemos que cruzarle el camino. Y no seré yo quien continúe con esto. Si no, será mi compañero José Cortés, que es la víctima. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Para mí es bien difícil venir y hablar delante de todos un testimonio que, de lo que me pasó, tuve que huir de mi país por la falta de seguridad que vivimos los hondureños. Y escuchaba yo que desde el 2013 se brinda seguridad y yo fui en el 2015 a buscar ayuda por dos veces y fui al comisionado de derechos humanos y no encontré ayuda y me tocó desplazarme. Viví en la colonia La Peña por Bajo, Tegucigal, Honduras, con mi pareja y fuimos víctimas de las maras amenazados que querían que elaboráramos para ellos. Y en esta primera ocasión solo recibimos amenazas y tuvimos que trasladarlos a un lugar más seguro para vivir. Hasta ese momento fuimos y pusimos una denuncia en el centro de la ciudad, en la capital, en una de las postas, donde solo tomaron la denuncia, lo dieron una copia y no hubo investigación y se preocuparon por nosotros. En segundo caso, decidimos mudarlos a una colonia más segura, cercana a una posta policial, hasta donde estuvimos un mes tranquilos y el siguiente mes llegaron los dos hombres a bordo de una motocicleta a amenazarlos nuevamente. Y ya agredieron a mi pareja, lo golpearon y asistimos por segunda vez a una delegación policial para interponer la denuncia, donde tampoco hicieron investigación y en ese mismo instante fuimos al comisionado de derechos humanos donde solo los redactaron la denuncia, no tenían personal para acompañarlos al Ministerio Público. Como soy activista, conozco sobre derechos humanos en Honduras de la comunidad gay, contacté a un amigo que laboró en Ciprode y fui a interponer una acta de denuncia para que quedara conocimiento de que yo busqué ayuda del Estado y de otras organizaciones. Ahí fue cuando me enteré que podía desplazarme de mi país. Lamentablemente, tuvimos que buscar, huir de la situación que estábamos viviendo. Así decidimos irlos a pedir asilo a México. Nuestra meta era vivir en México, adaptarlos a la sociedad mexicana, donde sufrimos mucha discriminación por ser hondureños, pensando de que nosotros éramos personas malas. Lo que piensa la gente viene huyendo porque de seguro hicieron algo en su país y fuimos víctimas de discriminación, donde también fuimos secuestrados por dos semanas en un Estado de México, donde los tuvieron desnudos, golpeándonos, preguntándonos si teníamos familia para que pagara nuestro rescate. y corrimos con un poco de suerte. Pudimos escapar en dos semanas. Estuvimos allí, pudimos escapar con otras personas que se encontraban en un lugar y así pudimos llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Soy asilado en Estados Unidos. Esto es un... algo rápido por el tiempo. Es un resumen de lo que me ha tocado vivir, porque en mi colonia donde yo vivía en Tegucigalpa hubieron muchos asesinatos por parte de las pandillas que se querían apropiarse de las propiedades de mis vecinos y fueron a interponer denuncias donde solo la policía sabía de esas denuncias, pero lamentablemente llegó a oídos de las maras. No sé qué vínculos habrán, no sé cómo ellos se enterarán y asesinaron a mis vecinos. Así como a cuatro amigos míos que residían en la colonia La Peña por Bajo y son muertes que el gobierno nunca va a dar un informe o una investigación quién los mató. Así como posiblemente podría ser yo quien había muerto en ese momento allá y también no se sabría quién me mató y así yo fui a buscar ayuda del gobierno. Si es que me asusta que dicen que desde el 2013 ellos brindan seguridad cuando yo fui en el 2015 por dos ocasiones a buscar y esto es un relato rápido sobre lo que tenemos que vivir muchos hondureños que si no perdemos la vida en Honduras la perdemos en el camino. Afortunadamente yo pude escapar de la muerte. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo muchísimo la declaración que usted ha dado y la valentía con que lo ha expresado era muy valiosa realmente como dijo el comisionado Hernández innecesaria haberla escuchado. Tiene seis, siete minutos ya por haberse pasado también de nuevo siete minutos para que por favor traten de dar respuesta a las inquietudes que hemos formulado. Bueno, son la verdad bastantes preguntas temas sobre los cuales quisiéramos responder pero vamos a tratar de hacer un uso racional del tiempo. En cuanto, creo que las primeras preguntas las realizaba el comisionado Vargas en relación a los recursos económicos que se han asegurado para este tema. En ese sentido, en la presentación que realizamos hablamos de que actualmente precisamente como un proceso paralelo a la aprobación de la ley se está impulsando un estudio de impacto fiscal que precisamente determine cuáles serán los recursos necesarios para este tema. De igual forma, la visión del Estado de Honduras respecto a la atención en razón de que pudiera ser sostenida es la articulación y sobre todo el hecho de que se puedan brindar servicios por parte de las diferentes entidades, instancias del Estado que brindan algún servicio social. Entonces, por eso hablábamos precisamente de que ahora se ha creado un módulo especial de desplazamiento forzado en la plataforma del CENIS que es desde donde se articula toda la respuesta del gobierno en temas sociales. Sobre las medidas para garantizar el enfoque diferenciado se ha desarrollado, actualmente se está desarrollando un protocolo de atención diferenciado con un enfoque psicosocial que también hacía referencia en la presentación, ¿verdad? Esto va en proceso pero sí precisamente se tiene esa visión de que la atención debe ser diferenciada según sea el caso de miembros de la comunidad LGTBI, niños, mujeres, etcétera. Respecto a lo que señalaba el comisionado Hernández sobre el avance de la preparación del anteproyecto de ley, creo que aquí mismo pudiera aprovechar para aclarar varios temas. Primero, si bien han existido, existieron dos proyectos, dos anteproyectos de ley, en este momento la Secretaría de Derechos Humanos junto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional está precisamente en la revisión de un proyecto unificado, ¿verdad? Prácticamente se nos ha trasladado por parte del Congreso Nacional la anuencia de poder recibir como proyecto precisamente el que se ha trabajado por la Comisión Interinstitucional. Este proyecto además se le ha estado haciendo una revisión por parte de la Comisión Interinstitucional que atiende el tema de desplazamiento y se han realizado consultas con personas desplazadas precisamente para complementarlo, ¿verdad? Entonces, quisiéramos alejar esa preocupación porque si bien en algún momento existieron dos proyectos que yo creo, anteproyectos que yo creo que eso es lo que denota es la preocupación realmente por el tema, se está trabajando en una versión unificada, ¿verdad? Ya han habido acercamientos con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y todavía estamos en pláticas precisamente para determinar y para acordar algunos temas sobre todo de carácter operativo, ya que como aquí se mencionó es un tema sumamente delicado, complicado, las organizaciones que han atendido también personas desplazadas pues conocen sobre lo complicado y todos los temas que hay que organizar precisamente para dar una debida atención. La comisionada Flavia creo que se refería a qué medidas se están tomando para hacer efectivo creo el tema de identidad de género, matrimonio igualitario, en este sentido pudiéramos mencionar que como Secretaría de Derechos Humanos se han realizado varios acercamientos con diferentes grupos, de hecho cuando recién entramos en funciones tuvimos precisamente una reunión con Gaby que nos presentó el proyecto que ellas impulsan, de igual forma hemos tenido reuniones con otras organizaciones y desde la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Derechos Humanos estamos precisamente buscando la manera de apoyar, estamos dando una asesoría permanente para diferentes grupos y de manera particular eso es lo que pudiera mencionar sobre este tema pero si nos mantenemos constantemente en comunicación y revisando precisamente la pertinencia dando asesoría legal sobre estos temas creo que la comisionada Soledad García hablaba sobre su interés de conocer las causas de desplazamiento se señaló que como ya ha sido puesto a su conocimiento la causa sobre todo destacada en el caso hondureño del desplazamiento es precisamente la violencia debemos recordar que en Honduras venimos de una tasa de 89 homicidios por 100.000 habitantes en el 2011 y actualmente se ha reducido a prácticamente 42 homicidios a esta fecha ¿verdad? al 2018 sin embargo entre las causas que arroja como resultado los estudios que se han realizado precisamente el 51% de los entrevistados para hacer el caso de un estudio particular señala haberse desplazado por vivir en una comunidad insegura donde frecuentemente se presentan hechos violentos que exponen sus habitantes a riesgos como reclutamiento forzoso extorsiones asesinatos amenazas lesiones violencia sexual inseguridad en la comunidad secuestro discriminación detenciones arbitrarias etcétera en este sentido creo que también sobre el tema de desastres naturales igual en la presentación hacíamos alusión a que ya existe un ente con una competencia determinada en el caso de Honduras precisamente para atender este tema y hay todo un sistema para ello entonces por eso es que no se vio la necesidad pues que dentro del tema de desplazamiento incluir también el tema de desplazamiento por desastres naturales bueno y respecto a lo mencionado por la parte peticionaria si quisiera aclarar que la Secretaría de Derechos Humanos en ningún momento fue cerrada si hubo un momento que por una decisión de de fusión de algunas secretarías no esta fue la única sino otras quedó sí a nivel de una subsecretaría de Estado sin embargo fue el mismo gobierno el presidente Juan Orlando Hernández que creó la secretaría que ahora existe que se limita que tiene como competencia exclusiva precisamente conocer del tema de derechos humanos verdad de igual forma consideramos injusto no reconocer los avances que han habido en el tema de desplazamiento forzado interno en estos años porque precisamente es donde más efectivamente se ha caminado verdad en este tema entonces únicamente aclarar eso y bueno agradecer enormemente por este espacio bueno muchas gracias y muchas gracias le reiteramos de nuevo de parte de la comisión el agradecimiento por haber estado acá fue una audiencia muy sustancial lo escuchamos con mucho detenimiento con muchísimo afecto y si hay informes escritos de parte y parte le rogamos el favor de hacérnoslo llegar serán objeto por supuesto de lectura de revisión y de análisis por parte de la comisión y de nuevo los instaría a leer el informe sobre el desplazamiento en los países del triángulo norte creo que ahí van a encontrar ustedes observaciones y recomendaciones que son muy interesantes para que le hagamos el seguimiento correspondiente correcto muchísimas gracias a todos por haber venido y declaramos concluida la audiencia 10 1 2 2 2 3 2 2 Gracias.